De vuelta, voy a dejar de mover la cámara que estoy ya también, es que claro, ahora soy nuevo en esto, de hecho la cámara está sucia, ven aquí, ven, ven aquí, hostia, ven aquí, menudo pedazo de dedo que tienes aquí, un momento, a ver, y me doy el lujazo, a ver, ¿estáis mejor? ¿mejor así? Perdón, no se ha mareado mucho, la cama no, que está sin hacer, ¿vale? Es que menuda mierda de trípode que tengo, ¡basta! ¡Basta! Vale, ya está, ahora sí, vale, no hombre, no, no hombre, no, en fin gente, llevo una semanita bastante pocho, por suerte ya estoy bastante recuperado, para la gente que no se haya enterado, que no haya visto la publicación que puse por Youtube, que no haya visto las cosas que he puesto por Twitter, he estado al borde de la muerte, ¿vale? Si queréis esto lo puedo explicar en otro vídeo, pero básicamente al borde de la muerte es lo que tiene, uno ya tiene una edad en el que tiene que cuidarse la salud y me han dado un susto, ¿no? Me han dado un susto, he estado, insisto, pues casi a punto de morir, ¿no? Pero por suerte ya estoy bien, esta es la medicina que me han mandado, gracias a Monster por patrocinar este videíto, estamos bastante bien, por suerte, después de tanto sufrimiento, y os traigo un videíto para explicaros qué debéis hacer con el banner de FANA. Spoiler, ni se os ocurra tirar, ¿vale? Esto es, como siempre, lo diré, mi opinión, cada uno y cada una puede hacer lo que quiera, pero lo mejor que podéis hacer con este banner es ignorarlo completamente. ¿Por qué? Porque es un muy buen personaje, un muy buen personaje, FANA Waken es súper, súper fuerte, muy buenas habilidades, uno de los personajes que más daño es capaz de hacer dentro del juego, pero no es un personaje tan importante como podría haber sido la reina de las brujas. Lo primero, si no tenéis a la reina de las brujas, recordad que sería un personaje que sí deberíais sacar, sí que es cierto, también, con la excepción de la gente que no tenga a Blacasta. Si no tenéis a Blacasta, este personaje no es tan relevante, ¿no? Evidentemente, Blacasta es un personaje que acabaréis teniendo que sacar en algún momento, y por ello tener a la reina de las brujas, pues está bien. Sin embargo, volvemos a lo de siempre, tanto la reina de las brujas como FANA Waken son dos personajes que se van al banner permanente, es decir, la próxima vez que vuelva Blacasta, la próxima vez que salga a un próximo festival, que sabéis que es Mereo Leona. ¡Grandes! ¡Grande Mini con ese regalo de sub! ¡Let's go! Muchísimas gracias por ese regalo de sub, amigo. Muchas, muchas gracias. ¡Ojo! ¡Grande, amigo! ¡Muchísimas gracias! ¡Cero orgasmicus, eh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Muchísimas gracias, Mini! Lo dicho, son personajes que se van a ir al permanente, entonces, tirando a Mereo Leona, tirando a Julius cuando vuelva, tirando a Blacasta, tirando al próximo Juno, tirando a... Ya sabéis, cualquier personaje os pueden salir, entonces no son personajes en los que invertir demasiados recursos. Sin embargo, ya sabéis que yo estoy bastante loco y como siempre llevaré un poco lo que me dé un poco la gana, ¿no? Por suerte, pues bueno, ya sabéis que creamos... Por suerte o por desgracia, creamos contenido de esto y por desgracia esto me suele obligar a sumonear más de lo que me gustaría en algunos contextos, ¿no? Estamos en 32.000 gemitas, 21 tickets, así que vamos a tirar un poquito a ver si la sacamos. Mi gente, espero que tengáis muchísima, pero que muchísima suerte si tiráis. No tengo mucho más que decir, vamos allá. Por cierto, evidentemente, estos banners ni tocarlos, ¿vale? Los banners de pago solo en festivals, si evidentemente le estáis metiendo pasta al juego, yo ahora mismo podría tirar un banner de estos enteros, ni se os ocurra tirarlo a no ser que sea un festival. Esto es para cuando, yo que sé, tiréis a Mereo Leona, os saquéis 4 dupes de Mereo Leona en el primer pity, no salga la carta ni una vez, pues le tiráis aquí. Pero ni se os ocurra tirar a esto, ¿vale? Vamos allá. A la primera, ¿vale? Evidentemente si me sale, paro. Eso es así. ¿No pinta bien? No pinta bien. Hay que fijarse en el bigotillo del colega. Siempre hay que fijarse en el bigotillo del colega. Esperemos que esta vez no me pase como lo con la reina de las brujas, ¿eh? La reina de las brujas me trató muy mal. Así que esperemos que aquí me traten bien, ¿eh? Esperemos que aquí me traten bien, porque la reina de las brujas me hizo un daño. ¡Suscríbete al canal!